... Creo que es importante apostar fuerte por el comercio local. Ha demostrado ser muy maduro porque han sido los primeros que han tenido que abrir, los primeros que han tomado las medidas de prevención, los primeros que sabiendo que estaban perdiendo dinero han abierto sus puertas. Por eso para mí yo creo que una de las apuestas más importantes que tiene que tener en estos momentos Cámara de Comercio es apostar por el comercio local. Está claro que la vida es distinta, está siendo distinta y va a ser distinto realmente el mercado y el producto y las empresas solamente nos queda que estudiar la situación y que saber adaptarnos. Es un cambio complicado pero hay empresas que llevamos años entrenando el cambio y un nuevo cambio simplemente es un reto más que en este momento lo tenemos que ver con muchas más ganas. Digamos que el modelo anterior de producción se basaba sobre todo fuertemente en la logística y sé que irá o no, ahora el modelo tanto de producción como de distribución como de comercio en general va a tener que cambiar, vamos a tener que establecer nuevas alianzas productivas, vamos a tener que apostar por mucha más tecnología y vamos a tener que establecer muchas más alianzas entre empresas probablemente más de lo que se había hecho hasta ahora. Planificar ahora mismo a largo plazo es un poco ariesgado, pero no tiene ningún sentido. Previo a la crisis ya decían las empresas que los planes estratégicos a dos años ya eran muy largos. Por lo cual ahora mismo a mes de julio hacer un plan estratégico a más de dos años ya incluso un año puede ser muy aventurado. Yo creo que es importante que apostemos por el turismo, sabemos que ese turismo que hemos perdido no lo vamos a recuperar, es decir, no se puede decir que vamos a volver a recuperar todo lo que se ha perdido, pero sí por lo menos que volvamos a la normalidad en los próximos meses y que seamos conscientes de la apuesta que tenemos que hacer de turismo, es decir, la apuesta que tenemos que hacer de turismo está pensada en un turismo sostenible, en un turismo amplio como el que tenemos en esta provincia, que la gente se puede mover con mucho menos peligro que en otras zonas, y yo creo que eso tenemos que ser capaces de transmitirlo. Nosotros particularmente en el balneario nuestro público objetivo es personas de más de 65 años. Claro, hay que pensar que es el público que más se ha visto afectado con esta crisis y que va a ser el último que se va a incorporar. Pero verdaderamente es el público que viendo la pirámide de población que más va a existir los próximos años. A nosotros lo que nos deja claro es que no podemos hacer las cosas como lo hacíamos antes porque el público va a demandar algo que no demandaba antes, que era la seguridad sanitaria por encima de todas las cosas y tenemos que aprender y adaptarnos a esa realidad.